Soy una semilla, por Jan Marzolo. Soy una semilla, yo también soy una semilla. ¿Ves que aquí era más pequeña y ahora aquí ya está haciéndose más grande? ¡Uh! Cuando crezca seré un clavelón. ¡Yo también! ¡Mira cómo están saliendo como raíces! ¡Está creciendo la semilla! No, tú no. ¿Por qué no? Porque tú eres una semilla diferente. ¿Qué clase de semilla soy yo? ¡Ah! You see, they're both semillas. They're both seeds. But they're different. Son diferentes. ¿Cómo voy a saberlo? Espera y verás. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¡Ah! They have to wait patiently. What kind of semilla you think they are? ¡Mmm! I don't know. No mucho. ¿Ves? Ya estamos creciendo. Mi tallo crece hacia arriba. ¡Ah! Mi tallo crece hacia el lado. Mis hojas son pequeñas y en punta. Mis hojas son grandes y aterciopeladas. Mis flores miran hacia el cielo. Mis flores se esconden entre las hojas. These ones are hiding. Y estas ven al cielo. They're looking up to the sky. Y las dos son amarillo. ¿Ves que las dos son color amarillo? Mis pétalos son amarillos, anaranjados y rizados. Mis pétalos se marchitaron. Oh, the flowers are gone. Ahora tengo unas bolitas verdes. ¡Mmm! Now they're little green balls. ¡Mmm! Bolitas verdes. ¡Ah! ¿Qué serán? What do you think they are? ¡Tengo veinte flores! ¡Oh! ¡Vinte flores! Can you help me count? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, ¡veinte! ¡Yes! It's veinte flores. Muy bien. Y mis bolitas verdes se han vuelto anaranjadas. ¡Oh! ¡Mmm! Now they're anaranjadas, Orange. ¿Qué soy? Where am I? Una planta de calabaza. Tienes seis calabazas. ¡Qué hermosas son! ¡Oh! Help me count them. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis hermosas calabazas. ¡Gracias! Estoy muy orgullosa. ¿Y sabes qué tenemos adentro? What do they have inside? ¿Qué? Semillas. Oh, look at all those semillas in there. Cuando planten mis semillas, se convertirán en clavelones. Cuando planten mis semillas, se convertirán en calabazas. Todo esto debe tener un nombre. Look at the semillas, the pequeñas semillas in here. These ones are bigger, remember? Más grandes, pequeñas, but they're both semillas. Y a este ciclo se le llama vida. It's the life cycle of the flowers and the pumpkins. Soy una semilla. Yo también soy una semilla. And it starts over again. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.